Estén unidos, ¿no? ¿Cómo lo ves usted que directamente ya estén, como se estén llevando bien en la situación? Yo me gozo al mirar a mi mamá y mi padre trabajar juntos, pero mi mamá siempre me comenta, es puro trabajo, pero yo no quiero nada, porque yo soy feliz ahorita, así, soltera como estoy, voy a la iglesia, voy a Tijuana, voy como a donde yo quiero y me siento libre, no me siento como esa canción que cantó Jenny, ya probé la libertad y me gustó. Pastor, yo tengo una pregunta, porque yo me acuerdo que en unas entrevistas pasadas que hizo con suelta a la sopa, usted había dicho que usted estaba como tratando de trabajar la reconciliación entre Chiquis y Lorenzo. No, nunca dije eso, ¿por qué? Porque ellos tenían su pastor y yo soy bien respetuoso a eso, que el pastor le estaba dando consejería y no me metía yo allí porque no sentía la confianza de poder meterme allí a preguntar o lo que sea, aunque sí lo debería haber hecho como tío o como padrino, pero no lo hice. Entonces, nada más confié que el pastor estaba trabajando con ellos, tienen un buen pastor, buen trabajo que hacen con ellos. Chiquis confesó en, creo que en su libro tengo entendido, que ella tenía dudas de casarse. José, ¿qué piensa? Un día antes, como que ella estaba como arrepintiendo. Puede ser, por eso es importante muchas veces todas las parejas tomar clases prematrimoniales, porque allí en esas clases, cuando se mete uno profundo, allí empieza a mirar cosas, oh, yo no sabía esto o aquello y ahí es donde uno toma la decisión, ¿sabes qué? Mejor no me caso, pero muchas personas que se casan en estos días prefieren la boda, la comida, va a haber banda, va a haber noteño, cómo va a ser toda la celebración y la boda termina en un día y descuidan lo que es lo más importante, el matrimonio. Y yo no sé si tomaron clases prematrimoniales, pero el pastor, me imagino que sí les dio, pero si ella sintió eso, hay veces que hay que seguir eso que sentimos dentro para no cometer un gran error. ¿Qué piensa usted de lo que dijo ella de que Lorenzo le escupió la cara y la agarró del cuello? Eso no, no sé mucho de eso, pero si ella lo dice, no creo que Chiquis esté mintiendo solamente por mentir. Si en el matrimonio suceden tantas cosas que muchos de nosotros no conocemos qué sucede en los matrimonios de los demás, pero rápido, mucha gente rápido juzga sin verdaderamente saber qué es lo que están viviendo y yo verdaderamente no puedo decir nada de eso, pero si Chiquis lo dice, es que algo ha sucedido. ¿Qué piensa de que él estaba adicto a la cocaína y al alcohol? Eso fue también una de las razones por las que dice Chiquis que dejó a Lorenzo y sus mentiras. Es que ellos se conocieron, ellos saben. Al principio, por eso digo yo, el noviazgo es la etapa más engañosa de la relación, porque uno allí quiere quedar bien y si Chiquis hubiera mirado eso cuando estaban de novios, ella le hubiera dicho, no, yo no voy a meter con nadie con ningún vicio así o ha de haber pensado Chiquis, hubiera pensado, pero el noviazgo, uno quiere mostrar lo mejor para ganarse la persona y casarse con ellos y ya en el matrimonio se encuentran todas las fallas, se encuentran todos los errores. ¿Cómo queda Lorenzo ante sus ojos, Pastor, con todo lo que ha confesado Chiquis? No, queda como una persona que aún con sus fallas, con sus errores, con sus maldades que ha tenido, una persona que aún con todo eso Dios todavía lo ama y Dios ama a Chiquis, Dios ama a todo ser humano que tenga errores y fallas y nos quiere cambiar, pero toma personas que digan, me rindo ante ti, Señor, me rindo a mis deseos y me rindo a ti y me humillo a ti y ayúdame a cambiar, pero Dios todavía lo ama, Dios ama a todos. Pero usted, usted cómo, usted cómo siente con Lorenzo, cómo se siente al respecto de él, o sea, ¿se siente decepcionado por lo que dijo Chiquis? Cuando yo lo conocí fue en una Navidad que llegó a nuestra casa, Chiquis lo invitó a la casa ahí con mi madre y lo miramos bien, jugamos, nos divertimos y nos había dicho que se había ganado cierta cantidad de dinero, una lotería o algo así, estábamos felices ahí gozándonos todos, teniendo un buen tiempo y verdaderamente cuando estamos conociendo a una persona no nos metemos tan profundo o a estarle preguntando a ver qué vicios traes, o a ver, eres esto o aquello, es nada más un compañerismo tratando de agradar a nuestra sobrina o al sobrino o a nuestro ser querido, conectándonos con esa persona y nos conectamos y nunca me hubiera imaginado que eso había hecho. Claro. Porque no estamos metiéndonos en las vidas de la gente así. Pastor, no más rapidito, ahorita con lo que pasó, ya que hablamos con usted del pleito entre los hermanos, ¿usted cómo quedó todo eso? ¿Pudo hablar con Lupe, con Juan? No, no más he pedido oración, Señor cálmalos y que todo se calme para que pueda haber paz con mi mamá y paz con nosotros y... ¿Cómo está la situación? Yo estoy pidiendo al Señor que Él arregle todo, dejárselos al Señor y que Él arregle toda la situación. Porque cuando yo estaba, estábamos pequeños todos, mi padre siempre les dijo, él es tu hermano mayor, Pedro, y lo tienen que respetar. Y yo los agarraba sin tarasas, yo los agarraba, pero ya no lo puedo hacer. ¿Pero qué piensas de las declaraciones que Lupe y yo sobre Juan, de que Juan mandaba a matar a... Le daba dinero a las mujeres para que abortaran? No sé, eso sí. Yo he hablado con mi hermano Juan y él me dice... Me dice, Pastor, me dice, yo he sido de lo peor, pero matar a una criatura nunca lo haría. Y entonces, yo nunca mataría a ninguna criatura tampoco. Pase lo que pase, pero no sé, y quiero creer en Juan, porque él rápido me habla y nos hablamos. Y aún si así lo hubiera hecho, como muchas mujeres han abortado, y si él lo hizo, en Dios hay perdón. Pero no quiero que lo haya hecho. También algo que quisiera hacerle un comentario. Ya ve que a usted le preguntamos que si usted se haría cargo de la fortuna de Jenny. Entonces, ahora que Jackie, bueno, no sé si es como albacea o que está ahorita a cargo de eso, la familia de uno de los que iban con Jenny, que murieron, pues están queriendo ahora rendirle cuentas. Creo que el abogado fue el que habló. ¿Usted qué piensa sobre eso, de que ahora quieren pedirle la indemnización sobre la muerte de uno de ellos? Creo que es Gigi. No, no sé nada de eso. Yo sé que yo no me encargaría de la situación esa de Jenny. No lo quisiera hacer por Jenny, pero es tanto trabajo. Y yo sé que Jenny no me dejaría eso a mí a cargo, porque ella sabe la cara que yo tengo por la iglesia, por las cosas del Señor. Pero no quiero comentar en eso porque no los conozco y no quiero comentar algo que les vaya a herir o lastimar a ellos, porque también esas familias, esos familiares perdieron a sus seres queridos en ese accidente. Y es lamentable que ya son nueve años y no hayan recibido nada. No sé ni cómo. Pero sé cómo se siente de la carga que ahora ya tiene Jackie con eso. Necesita mucha oración Jackie porque Jackie tiene un buen corazón. Tiene un buen corazón y no más que se sepa mantener en amor, en unidad con sus hermanos. Y creo que tiene un buen cerebro. Y va a haber un momento que yo creo que Jackie le va a llamar a Rosie y le va a decir, ayúdame con esto, cómo tomar una decisión así. O entre ellos lo van a arreglar, pero yo creo que van a ser exitosos y van a ser muy bien. Pastor, por último, el día de cumpleaños de Lupillo, que fue un día especial para él, Juan sale mostrando un video de un atavoz negro, donde pues claramente como un mensaje, ¿no? Mostrando un video en el Instagram, ahí en el de esto pone un esto. ¿Qué piensa usted de eso? O sea, es como una señal entre hermanos como que se están declarando algo fuerte, ¿no? Porque poner un atavoz negro no lo hace cualquiera, ¿no? No, no, no sé, ni miré yo eso. Así es que no sé exactamente qué es lo que él quiso. Juan, ¿cómo le digo? Puede ser duro, puede ser fuerte, puede ser en Juan. Pero conozco que él tiene un corazón. Que si nos sentáramos a hablar y pedirnos perdón, Juan, aunque le haya causado dolor a la familia o lo que sea, él dice, ok, hay que perdonar esto, dejarlo atrás. No que la confianza vaya a ser la misma, pero por lo menos un perdón. Y creo que no, no, ninguno, ni Juan, ni Lupillo, ni Gustavo, se animarían a desearle la muerte a ninguno de los demás. Pastor, ¿usted va a leer el libro de Chiquis? Sí, sí, me encantaría leerlo. ¿Por qué? Porque es mi sobrina y él lo hace con todo el corazón. Y lo que haga, estoy ahí para apoyarle. Una vez me pidieron que si yo estoy en desacuerdo que ella haga su tequila o lo que sea, Chiquis es Chiquis y Jenny es Jenny. Y si ella puede hacer lo que ella haga con su negocio, que bien bendecido que sea por el Señor. Claro que sí, claro que sí, Pastor. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo sentí bien. Igualmente.